Tras varios meses de noches cortas y temperaturas álgidas con alguna que otra dana incluida, el verano llega a su fin. El equinoccio de otoño da la bienvenida a la nueva estación y con ello comenzarán a caer las primeras hojas de los árboles y a bajar los termómetros. Se acortarán las horas de luz solar y se empezarán a teñir las calles de tonos marrones, amarillos y cobrizos que tanto caracterizan a esta estación del año. Concretamente el comienzo del otoño en el hemisferio norte se debe al fenómeno astronómico del equinoccio que consiste en los momentos del año en los que el sol está situado en el pleno del ecuador celeste. Ocurre dos veces al año entre el 19 y el 21 de marzo y del 21 al 24 de septiembre como su nombre indica cuando estos momentos suceden la duración del día y la noche prácticamente coinciden. El primer fin de semana del otoño llega con lluvias y vientos y descensos acusados de la temperatura, una situación que en Canarias dejará abundantes cantidades de precipitaciones sobre todo el domingo, según ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología.